Pues ha terminado la gira americana y vamos a hablar de las 5 conclusiones más positivas que podemos sacar de este periplo por Estados Unidos. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista, televisión, el videoblog, más madridista de todo el internet, pretemporada un poco llena de distracciones con todo el asunto de Kylian Mbappé, de si viene, si no viene, si deja de venir, casi todo el madridismo ha estado más pendiente de las vicisitudes de Kylian Mbappé que del propio desempeño del equipo y han sucedido cosas. Yo ayer hice un directo tras el partido contra la Juve y vi bastante negativismo, bastantes críticas a Ancelotti. Y es normal después de dos derrotas consecutivas, dos derrotas dolorosas en las que hemos visto además al equipo como muy partido tácticamente, bastante caótico, con no demasiado rigor táctico y recordemos que estamos ya a muy pocos días del primer partido oficial de la temporada, que es nada más y nada menos que en la Catedral del Fútbol en San Mamés en Bilbao. Pero ya sabéis que yo me proclamo como un optimista patológico y siempre procuro ver las cosas positivas que tiene cada situación, cada circunstancia, no solo en el Real Madrid, sino también en la vida. Y creo que hay cinco conclusiones que podemos sacar y la última es bastante importante. Yo creo que es crucial para el éxito de cualquier equipo y en particular para el éxito del Real Madrid. En quinta posición quiero destacar que el Madrid ha puesto soluciones a carencias existentes. Y el ejemplo mejor lo tenemos en Fran García y en José Lu. Hemos visto que el año pasado todos nos percatamos que teníamos dos debilidades muy evidentes. La primera era ese lateral izquierdo con las continuas lesiones de Mendy y con el asunto de que no había otras alternativas que Carleto viese viables. Nos obligó a reconvertir al pobre Eduardo Camavinga en un improvisado lateral izquierdo. Y aunque lo hizo bien porque tiene calidad como para jugar, yo creo que hasta de portero sí se empeña. Y le hemos visto jugar de portero en algunos Instagrams que puso durante sus vacaciones. Pero evidentemente no era la solución definitiva. Era una carencia importante la debilidad en el lateral izquierdo. Y creo que la incorporación de Fran García a mí me ha sorprendido mucho la calidad de este muchacho. Yo no le seguía la pista en el rayo, no sigo al rayo vallecano como comprenderéis. Y pues le he visto en los partidos que se ha enfrentado al Real Madrid y para de contar. Pero creo que ha sido una incorporación muy válida que además se ha dejado la piel en las oportunidades que ha tenido. Parece uno de estos tíos dispuesto a sacar mucho partido a las oportunidades que tenga. Y bueno, pues ahora que de nuevo Mendy, como ya viene siendo habitual, está lesionado, tendrá una oportunidad de demostrar toda esa calidad que atesora, ese potencial físico y esos buenos pases. Lo mismo me pasa con el asunto de José Lu. Creo que otra de las carencias era que no teníamos un 9 reserva de garantías para nada. Porque el aporte de Mariano era absolutamente nulo y para Carleto no contaba para nada. Y cada vez que salía era una especie de pollo descabezado que intentaba en pocos minutos hacer 50.000 cosas. Corría de acá para allá, pero no terminaba de aportar lo que debe aportar un 9 reserva en el Real Madrid. Que es esas soluciones de última hora, esos remates de último momento, esa capacidad de ofrecernos alternativas de remate por las bandas, pases a la olla, balones colgados. No era Mariano el que nos lo podía aportar. Y parece que José Lu sí puede llegar a serlo. No nos olvidemos que fue el máximo artillero español de la Liga en el año pasado. Y que ya está siendo llamado a la selección española. Y allí también cumple un papel muy similar, no de titular, pero sí de tío que te soluciona circunstancias, que te desatranca partidos. Y además le hemos visto meter un gol de bellísima factura de chilena que ha dejado muestras de esa calidad que sin duda tiene. Así que en la posición número 5 de las conclusiones, el solucionar algunos, no todos, pero sí algunas de las carencias que estaban muy evidentes el año pasado, hay que ponerlo en el plus, en el favor, en las cosas positivas de esta pretemporada. En el puesto número 4, y tampoco es una sorpresa, pero quizás sí, es el buen estado de forma de los jugadores. Han venido todos como motos. Recordemos que esto no es algo tan habitual en el Real Madrid que la gente volviera de vacaciones absolutamente fit y plenos de forma. Teníamos siempre casos, pues el Hazard de turno, el Marcelo de turno, que venían bastante fuera de físico, o venían muy quemados, no habían descansado lo suficiente, o se habían descuidado durante las vacaciones y se habían dejado tentar por los manjares y los placeres de la gastronomía veraniega de cada uno de los lugares que visitaban. Y siempre había alguien que regresaba en condiciones bastante lejanas al óptimo físico que se espera. Con Pintus, pues parece que la gente tiene miedo. Y además, es normal que en esta temporada, que se supone muy de transición, muy de cambios, muy de probar cosas nuevas, pues es muy bueno que los jugadores hayan venido físicamente como motos y dispuestos a dar el callo. Y que no sea la cuestión física la que les determine el no optar a un puesto en el once titular. Para destacar en esta función, pues claramente dos tíos o tres. Fran García creo que demuestra que tiene un físico portentoso. Lo mismo veo en Camavinga, que está descomunal. O sea, todo ese tiempo que pasó en Brasil lo ha aprovechado, no se descuidó para nada. Y ayer hizo un despliegue absolutamente magnífico por todo el campo, una especie de todocampismo. Vamos en grado sumo y por físico no va a ser. Y de nuevo también, pues Vinicius, que Vinicius ha empezado como una moto, se le ve que no se cansa, que sigue insistiendo, sigue en esa cabezonería de participar y participar y participar. Y de que cada balón que le va se nota que hay peligro porque puede desbordar a sus rivales. La condición física en que han venido todos y particularmente estos tres es en mi puesto número 4 de las 5 conclusiones más positivas de esta gira americana o de lo que va de pretemporada. En el número 3 de las conclusiones positivas que saco de esta pretemporada, quiero destacar la predisposición de Carletto Ancelotti a probar alternativas nuevas. Quizá es algo que le viene forzado por las circunstancias de cómo está la plantilla. Puede que sea también por elección personal de tratar de evolucionar un poquito en el fútbol. Pero la realidad es que está probando cosas diferentes. Ha probado muchas alineaciones. Ha probado sobre todo este 4-4-2 con rombo. Ha probado a jugadores en diferentes posiciones. Al menos tiene esa predisposición y lo ha declarado abiertamente en diferentes ruedas de prensa. Os dejo por aquí la última donde especula con volver al 4-3-3. Pero dice muy claramente que es muy positivo el poder cambiar de dibujo en diversos partidos. Y esto es algo que no era normal en Carletto. Acordaros de nuevo que se inventó el asunto de incrustar a Camavinga en el lateral izquierdo porque decidió que no había que cambiar el dibujo. Y podía haber probado algo como con tres centrales y sin laterales para intentar evitar ocupar ese puesto de lateral izquierdo que estaba desocupado por lesiones. Pues no. Lo que hizo fue encajar a martillazos a un jugador en una posición que no era la suya. Ahora sí parece más en esa disposición de intentar hacer esquemas de acuerdo a las características de cada jugador en donde se sientan más cómodos. Y de hecho dijo esa frase. La idea de cambiar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos. En este nuevo Carletto versátil es otra de las conclusiones positivas que saco de esta pretemporada. Y aquí quiero hacer un inciso aunque no sea una cosa positiva que sí parece dispuesto a cambiar de esquemas pero parece también muy enfrascado en incrustar ciertos hombres en esos esquemas. Yo os puse un tuit en que creo que revela claramente en resumen lo que os quiero decir y es que ¿creéis vosotros que si estuviera Casemiro en el equipo Carletto estaría probando con Kroos de medio centro? No. Entonces ¿por qué teniendo al medio centro titular de Francia, Chouameni y a Camavinga que también puede hacer esas funciones perfectamente sigue probando con Kroos abajo? ¿Será por galones? ¿Será por otras circunstancias? ¿Será porque lo que quiere es la salida limpia del balón y cree que los otros dos no se la pueden dar? Lo que sea, lo que os digo es que está también con esos pequeños dejes de... hay ciertos hombres que necesito que estén en el campo sí o sí y me voy a inventar la posición en la que estén. Y aquí pues hasta aquí mi puntualización negativa. No quiero ser negativo porque prefiero quedarme con lo positivo. En el puesto número 2 de las conclusiones positivas quiero destacar un nombre en particular que es Jude Bellingham. Y Jude Bellingham no solo por lo que ha demostrado deportivamente en estos partidos, que creo que ha sido bastante, nos ha dejado un gol perfecto, nos ha dejado también muy buenos momentos, algunos pases de auténtica calidad, controles de calidad, participativo en todas las fases del juego, robando la pelota en posiciones de bloque alto. Su presencia nos ha permitido también robar muchos balones arriba. Creo que deportivamente es indiscutible que Jude Bellingham es una de las conclusiones positivas, pero no es solo por eso, es también por lo que representa. Por lo que representa que un jugador inglés, la máxima estrella probablemente del fútbol inglés, haya rechazado ir a la Premier League por venir al proyecto del Real Madrid. Eso tiene mucho peso, tiene mucho valor y hay que apreciarlo donde está porque es una señal para el mundo muy, muy importante que en los tiempos que corren donde se manejan cifras mareantes no es tan común encontrar a estos jugadores que eligen la gloria, que eligen perseguir el sueño y el honor y la dignidad de portar la camiseta y el escudo del Real Madrid por encima de otras circunstancias. Y otra cuestión muy positiva que quiero destacar es el liderazgo que está demostrando. Le veis en las imágenes behind the scenes, en los entrenamientos, pues ahí yendo en el carrito de golf, cantando mili, mili, mili tau, abrazándose a otros, hablando de las bromas y de cómo le enseña a palabrotas Lucas Vázquez. Hay muchísimos datos, muchísimas cosas que nos hacen pensar que Jude Bellingham está también teniendo un papel con bastante liderazgo a pesar de su cortísima edad y a pesar de que este está siendo su primer año. También en la celebración de su magnífico gol, visteis cómo se acercó todo el mundo y prácticamente se notó ese aura de líder. Es muy, muy importante destacar a Jude Bellingham como segunda característica positiva o conclusión positiva de lo que va de pretemporada. Y por último, en el número uno, la conclusión más importante de lo positivo de esta pretemporada, y os indicaba al principio del vídeo que creo que es crucial y primordial, básica, súper importante, y es algo que nos debería tener muy contentos, es la integración de los nuevos, la integración de la plantilla. Una plantilla con cambios, una plantilla donde se está primando la competencia, una plantilla donde hay cierta incertidumbre por conocer cuál va a ser el once y esto debería provocar cierta competencia, ciertas rencillas, a lo mejor malas caras. Sin embargo, estamos viendo la integración de los nuevos enorme, es una integración total, muy positiva, todos están en una armonía absolutamente magnífica y muy visible. No es nada que se oculte, es algo que se siente, se transpira, hay muy buen rollo en la plantilla y esto recordad que es algo básico y fue algo que nos hizo ganar la 14 con mayor facilidad. Ese buen rollo, ese buen entendimiento de la plantilla, eso de que los que tienen menos minutos no ponen malas caras, los que tienen más minutos dan todo el esfuerzo por competir, por mantener su estatus, los otros también con ganas y con competencia. Hay una competencia sana. Creo que esta integración es el punto más importante que quisiera destacar dentro de lo positivo, las conclusiones positivas que sin duda hay, a pesar de todo lo negativo que veo en redes sociales, ese desasosiego por estas derrotas y por ese cierto caos o falta de rigor táctico en el equipo y toda la expectativa que hay con Mbappé, hay que destacar la integración de los nuevos, el buen rollo de la plantilla como la conclusión principal dentro de lo positivo que podemos sacar de esta gira americana y de esta pretemporada. Me interesa conocer vuestra opinión al respecto. ¿Tenéis alguna otra cosa que quisierais destacar como positiva? Ya sabéis que, como os digo, yo soy un optimista patológico y siempre me gusta ver lo positivo en todas las circunstancias. Me interesa conocer vuestra opinión. Dejádmela aquí abajo en los comentarios. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!